Hola, buen día. Yo soy Rafael. Hola, buen día. Mi nombre es Janina. Buen día. ¿Qué tal, Adriana? A vos a toda la audiencia. Mi nombre es Franco. Bien. Quiero que me cuenten, ustedes son parte de alguno del grupo grande de personas que han sido estafadas, ¿verdad? Sí. Somos el granito de arena nosotros. Sí. Porque es mucha la gente que, lamentablemente, se ha vuelto involucrada en esto, en la estafa esta. Contame, ¿cómo se inicia esto? Ustedes se enteran a través de lo que se publicaba por las redes sociales y demás. Más o menos, vayan contándome. Sí, redes sociales o algún mensaje que... El boca a boca. Claro, el boca a boca, algún mensaje que te pasaban, algún mensaje de WhatsApp, alguien que trabajaba con ella y te conocía. De esa manera. Sí. Uno caía en la confianza de algún familiar, de algún amigo íntimo, muy cercano, que te comentaba que esto estaba funcionando y uno, ante la duda, o sea, al contrario, no dudaba porque venía un familiar y te decía, sí, mirá, escúchame que a mí me está dando, me está generando. Entonces, ahí era cuando la gente caía en realidad y ponía su poquito dinero que tenía ahorrado. Y ahí caía también en la ambición de decir, bueno, pongo, en vez de poner 20.000 pesos, pongo 100.000 pesos, por decir, y lo hago solamente una vez, que con esos 100.000 pesos ya me daba mi interés para salvarme de otra cuenta y, bueno, y ahí es cuando quedábamos en el aire. O sea, al que general, que ponía más platita que dentro de lo que podía, lo quería hacer por única vez. Yo, en mi caso, yo lo quise hacer por única vez, nada más. Tenía un auto que también lo vendí, puse plata en mi casa. Lo único que me quedó fue una moto que la compré hace unos días, que es lo único que me quedó cero kilómetro, que tuve la suerte de no quedarme de a pie, pero mucha gente quedó de a pie. Y, bueno, y fueron los últimos días y, bueno, y ahí la quise poner por primera vez. Tengo un solo recibo. Hay gente que tiene un poquito, unos 4 o 5 recibos que tal vez le había generado ya su porcentaje y más o menos se salvaron, pero un poco. ¿Vos habías puesto una sola vez y habías sacado el interés y dejaste trabajar o una sola vez lo hiciste? No, yo puse una sola vez y cuando tuve que retirar el interés decidí dejarlo, como toda gente que decía, yo lo dejo y espero una semanita más y lo retiro todo. Y, bueno, ahí comenzó esta chica que fue el domingo, que fue el último día, que nos llamó para cambiar la forma de pago y ahí fue la última vez que la vimos. O sea que yo fui uno de los últimos que puso la plata que quedamos en el aire. Porque yo tengo amigos que me dicen, Franco, yo no puedo decir nada porque a mí me pagó en tiempo y forma y es más, y retiré toda mi plata. Pero en nuestro caso, exacto, iba a pasar eso, sí, pero bueno, esa persona había puesto hacía 3 meses atrás. Nosotros fuimos los últimos y bueno, y ahí quedamos. Bien. ¿Vos? Bueno, yo en mi caso también empezó con una cadena de, por mensaje de texto, por una de las empleadas que ella tenía que trabajar. Yo empecé con poco para probar también. Quise entrar, entré en la duda para ver si funcionaba, si no funcionaba. Empecé con 5.000 pesos, después agregué 10.000, me funcionó. Yo lamentablemente el mes pasado estuve un mes económico malo, por así decirlo. Yo soy vendedora de ropa además, o sea que había perdido la mayoría de mi ganancia, así que me tiré a la pileta por quien decía, por quien dice, ¿no? Sin saber si me iba a resultar o no. Puse 10.000 pesos, cada 3 días me renovaba, me daban 13, puse 10.000 pesos otra vez y lo renové 3, 4 veces a eso. Me funcionó perfecto. Es como mi compañero dice, la ambición de decir, bueno, está bueno, esto funciona. Fui, metí 20.000 pesos más, fui y así. Cuando quise cobrar, a la hora de cobrar, ya los últimos pagaré. El sábado a la noche tenía uno, yo le mando un mensaje a una de las empleadas, le digo, ¿qué pasa? Que no me contestan, que no me llaman, que no pasan por casa, quiere que vaya yo a retirar el dinero. Me contestan que ya no trabaja más para Jimena, que me comunique directamente con ella. Yo le mando a Jimena, Jimena tardó en responderme, tipo 11 y media de la noche me dice, estoy atendiendo, pasate por casa, que necesito hablar con vos. Cuando entro a su domicilio, ya había muchísima gente adentro, muchísima gente, ella estaba desesperada, estaba como mal, porque yo la vi muy mal, pidiéndole perdón a todo el mundo, diciendo que todo se le fue de las manos, que no sabía cómo le pasó, que por favor vayamos al otro día, día uno, que ya no iba a dar una explicación y una solución. Pero que pagar se les iba a pagar, porque había muchísima gente. Yo me acerco al otro día, domingo, me fui como a las una y media de la tarde, volví a mi casa a las cuatro, y me dice, yo me tocó mi turno, viste, eran muchos comentarios ahí, pero la mayoría estaban tranquilos porque la conocían, al igual que yo, yo la conocía de tantos años, yo digo, bueno, algo le habrá pasado, como a todo el mundo, ¿no? Y dice, me toca a mí, la veo mucho más tranquila de lo que estaba el sábado a la noche, como que ya había relajado, como que sí, encontré una solución realmente. Me explicó y me dijo lo que le había pasado, que qué sé yo, y bueno, agarré, y él me dijo, el 27 recién, el 27 te vamos a pagar, te voy a dar un interés, el 10 de junio, porque encima te regalaba el 30% de toda la plata que ya tenías adentro. El 10 de junio se pagaba el total, me volví a envolver, yo pensándolo después en frío, me envolvió otra vez diciendo, bueno, más interés, interés, entendés, te pagan mucho más de lo que... Llegó la fecha en que Agarró y desapareció, el otro día. Genial. ¿Escucharla? Sí, sí. Sí, obvio. Jimena. Hola. Hola, Jimena. Estoy con tres de las personas que vos sabés todo lo que pasó, todo lo que hemos hablado. ¿Qué tenés para decirles? Lo que ahí estuve escuchando, sí, es verdad. Yo llamé a cada una tratando de buscar una solución, pensando que no me iban a dejar en banda. Hace un rato acabo de escuchar el audio, lo que habló Santiago por Canal 3, y la verdad que no tiene vergüenza. Él sabe muy bien toda la plata que yo le llevé todo este tiempo. Él sabe muy bien que fue toda plata en negro y plata de la gente que le fui llevando. Yo a toda la gente sí la cité en mi casa pensando que no me iba a dejar en banda él. Le busqué una solución. Eso es todo, verdad. Yo lo cité a cada uno, diciéndole, mirá, no te voy a poder pagar ahora, vamos a llegar a un acuerdo. A este caso, cuando yo le mando un mensaje a Santiago pidiéndole la plata, aunque sea, no sé, que me diera la plata para yo cancelar a la gente, se me negó. Él lo único que dice ahora es que yo le debo a él. Es lo único que sabe decir, y no es así. No es así. Él sabe que hizo mucha plata conmigo, él tiene muchas cosas gracias a mí. Él sabe muy bien toda la plata que yo le fui llevando, el interés que me hacía llevar. A él de mil pesos, yo a él le tenía que llevar mil cuatrocientos cincuenta por semana. Toda la semana, todos los días él cobraba conmigo doscientos mil pesos, todos los días. Bien. Todos los días le llevaba ya esa plata. Jimena, acá uno de los chicos te quiere preguntar. Rafa, ¿le preguntás vos? Sí. Lamentablemente es preguntar más de lo mismo. No sé, ¿por qué se desapareció? ¿Por qué me dio la cara? ¿Por qué me desaparecí? Yo te voy a decir por qué me desaparecí. Por miedo a la gente. Por miedo a la gente porque no me lo iba a entender. O imaginate que en la reunión que yo hice a casa, muchos lo tomaron bien, otros se fueron mal, diciendo afuera que me iban a romper la casa, y yo sola en esto, sin la cara de él al lado. Yo no voy a negar porque me fui de miedo, de cagona me fui. Yo no lo estoy negando eso. ¿De dónde saco yo la plata? O sea, yo necesito que hagan un allanamiento, que eso es lo que preciso, que se encuentre la plata, porque es plata que ni siquiera se puede guardar en un banco, porque esto no está trabajado en blanco en la calle. A ver, supuestamente por las chicas que trabajaban con vos, el día ese que vos nos hiciste el planteo ese del 30% que ibas a poner arriba, eso fue una... A ver, ¿cómo quién dice? Ganar un poquitito de tiempo, porque ahí ya sabías que no ibas a poder cumplir con nada. Yo en ese momento que llamé a la gente, fue con la esperanza de que él me diera la cara. Yo llamé a cada uno, les hice un plan en un cuaderno, que ese cuaderno está en el lugar donde yo vivía, para que la gente pudiera cobrar y que me dé una facilidad a mí, pensando que él no se me iba a borrar. Está bien, pero... A ver... La bronca que tenemos nosotros... A ver... Yo no sé si vos, Santiago, no sé quién, fuera tan poco humano, Vos sabés que hay gente que... Anoche me enteré de Betty, puso la plata para la operación de un hermano. Sí. Gente que... La plata de... Hay gente que puso la plata de auto cabecido. Para un viaje regresado de una hija. Después, otro... 15 mil pesos que tenía para arreglar su casita. Nada, ¿qué hace con 15 mil pesos hoy en una casa? Reboca a media pared. No sé, pero para él era como si un millón de dólares, ¿me entendés? Porque es tu casa y... Sí, sí, lo sé. Y tampoco la vio... Y vos me decías a mí, lo sé, pero... No hay solución. No hay solución a esto. A ver, vos decís que hagan... Y si no hay plata, no hay nada, el tiempo pasa... Yo lo que no quiero es que el tiempo pase, que se haga algo, un allanamiento. Eso es lo que preciso. Un allanamiento y que se encuentre la plata. Porque ¿de dónde se pudo haber guardado esa plata? Yo le llevaba 200 mil pesos por día. Y 200 mil pesos por día, Jimena, hago un pozo en mi casa y sabe cómo lo... O sea, es mucha, mucha... Estoy hablando de mucha plata. Y él en este momento lo único que quiere hacer aparecer, que él es uno más de la gente al que yo le debo. No, no es así. Jimena, Janina te habla. Te quiero hacer una pregunta. Está viendo... Yo el domingo estuve con vos y te vi muy tranquila, por eso mismo volví a confiar. Está viendo que ya estaba todo mal y que él no te daba la cara. ¿Por qué mismo ese día seguiste tomando dinero? Porque hay gente que te siguió dando plata el mismo domingo a la noche. Vos, supuestamente, tus empleadas terminaron a las 3 de la mañana y vos seguías recibiendo plata, sabiendo que estaba todo mal. ¿Por qué? ¿De quién recibí plata yo, domingo a la noche? Yo no sé quiénes son tus... Hay miles de comentarios que dicen que vos ese mismo día, sábado, domingo, recibiste plata. Hasta donde recuerdo no estuve tomando. Bueno, de eso, eso fue lo que dijeron tus empleadas. No lo inventamos nosotros. Sí, o sea, en este momento es obvio que toda la gente me va a señalar a mí. Están todos enojados a mí. Las chicas que trabajaban para mí también están todas enojadas. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero yo nunca por no mandar al frente a esta persona y siempre cuidar mi trabajo pensando que esto iba bien. No lo dije. Y ahora tengo que salir a decirle a Luz. Me he enterado muchas cosas. ¿Y por qué no lo hablaste en principio? En ese momento me tuve que ir con una mano atrás y otra adelante. Pero la plata... Yo lo que quiero que entienda la gente es que la plata la tiene él. Que necesito que hagan un allanamiento o algo. Él tiene toda la plata. O sea, no puede ser que tenga tres autos, tiene dos motos. Él todo lo tiene él. Y nunca me nombró la persona que le trabajábamos arriba. Jamás. Siempre me tuvo de un engaño. Todo este tiempo me estuvo trabajando en negro. Buen día, Jimena. Franco habla. Buen día es una forma de decir, ¿no? Bueno, yo creo que acá en todo esto si estás hablando ahora con nosotros y en los medios te están escuchando y hemos escuchado audios que tal vez se pueden creer o no creer. A mí anoche policía me decía que los audios sirven y no sirven pero tienen que ser con imagen para poder decir que fue esa persona porque pueden ser inventados también que nosotros te das cuenta la voz de quién es una persona, quién es la otra. Igual no, pero yo creo que si vos querés limpiar tu imagen yo creo que lo más simple es decir quién te ayudó, quién es el culpable y porque se escuchan cosas que dicen que vos no debés hablar que no tenés que decir quién fue que tenés que callarte y yo creo que si te vas a seguir callando yo creo que vas a terminar... O sea, mirá, yo en este momento o sea, yo sé que estoy lejos pero estoy a disposición a mí me llaman para ir a declarar o algo yo no tengo problema ¿me entendés? pero estoy esperando a que me llamen y si yo caigo quiero que caiga él junto conmigo porque durante dos años y no, no es un año durante dos años que yo trabajaba en la fábrica de Miguel Díez y que dejé de trabajar porque empecé a trabajar con él durante dos años ya pasó de esto estuve laburando con él que no me venga a decir que él no tiene plata y que yo le debo en mi casa en mi casa o sea, yo necesito también que vayan a mi casa que ahí también tengo pruebas pero, o sea, yo no puedo tampoco estar diciendo por acá porque yo no sé si alguien va a entrar me va a sacar todas las únicas pruebas que tengo más los mensajes que tengo sí, a ver nosotros lo que queremos es encontrarle una solución a esto a ver nosotros vemos yo también quiero una solución pero si él no me larga la guita ¿cómo hago? porque ni vendiendo o sea, vos fijate el auto mío es prendado el tema de la plata nosotros es como que allá en el fondo del túnel viste la lucecita chiquitita bueno, para nosotros ahí está la plata nosotros queremos que que se pague obviamente que todos queremos la plata pero que alguien se haga cargo de esto que se encuentre al verdadero responsable de esto a ver yo ya no te creo a vos no le creo a Cacela no le podés creer a nadie porque vos decís sí, sí es Cacela, Cacela, Cacela Cacela me dice yo no tengo nada que ver estoy en la misma de ustedes a mí también me estafó lo mismo es me viene a ver sos Rafa, ¿no? ¿cómo? sos Rafa, ¿no? sí bueno, Rafa, escúchame fueron a la casa a reclamarle, ¿no? sí salió el padre de ella con un revólver y todos se fueron entonces yo también tengo que ir a 25 esperarlos en casa a total salgo con un revólver se van todos y listo y se soluciona el problema a ver, no a ver, Jimena a ver, yo te lo voy a decir esto primero y principal no hay plata no hay plata que pague la vida de una persona somos todo gente laburante gente con hijos yo te digo la verdad yo no lo vi que tenía un revólver yo estuve esa noche ahí algunos chicos lo vieron no sé si se justifica perder la vida igualmente no es que salió el tipo con un revólver y nos fuimos estuvimos hablando con él él nos dijo que no tenía nada que ver que vos mentías que él te había traditido trabajando con vos pero después ya no hay mucha gente que yo creo que se tiene que acordar en el momento que yo daba créditos y que levantaba donde él mandaba audios que por ejemplo yo le decía mira Santiago me cuesta cobrarle a esta persona me cuesta yo debiendo 4.500 pesos a lo cual tuve que poner yo de mi bolsillo porque o sea a él no le podía fallar nadie a mí me fallaba alguien lo tenía que poner yo de mi bolsillo lo llamaron lo citaron diciéndole que precisaban la plata que iban a ir a judiciales que esto que lo otro todo él ¿me entendés? todo él yo esa gente necesito que salga a decir la verdad también y que se acuerde que tiene que tener los audios guardados de cuando lo llamaron diciéndole que se precisa la plata que esto que lo otro no sé es una locura es como que si unir y venir está a ver yo lo que veo es esto hace 15 días toda la familia que se vieron involucradas en esto éramos personas que la veníamos peleando todos los días relativamente felices pensando nos arruinó la vida esto a nosotros nos arruinó la vida a ver te arruina la vida económicamente psicológicamente vas, venís no descansás por ahí estás todo el día en la calle no podés estar con tus hijos no podés estar con tu familia porque estás pensando buscando soluciones yo entiendo la parte las reentiendo a la parte de ustedes imagínense yo que me tuve que ir con una mano atrás y otra adelante porque no tengo ni un mango ¿me entendés? me tuve que ir a la mierda porque la gente me quería prender fuego la casa donde alquilaba que dice tuve que entregar la llave a la dueña vos podés entender vos podés entender que nosotros no creemos ¿me entendés? yo no tengo para darme vueltas y todos piensan que la plata me la llevé yo nosotros no creemos que vos te hayas ido con una mano atrás y otra adelante ¿entendés? es el problema otra de las cosas hay un audio Jimena hay un audio en la cual vos decís echémosle todas las culpas a él es la única idea la única solución yo necesito que o sea tenía que echarle la culpa a él porque me estaba o sea todo el problema me estaba viniendo a mí y a él no pero vos haciendo ese audio mandando ese audio es como que te mandaste al frente sola ¿entendés? echémosle la culpa no es vamos a decir que el verdadero culpable de esto es Santiago vos decís echémosle la culpa a Santiago para taparnos nosotros es lo único es la única idea que tenía o sea sí es verdad ese audio yo no lo estoy negando es verdad yo en ese audio mandé que tenía que echarle la culpa a él porque él es el responsable de todo está bien pero a lo que nosotros lo que nosotros vemos es que vos decís lo mismo que también estoy viendo este tema que estuve mirando hay gente que cobró y que sigue y que sigue mandando cosas igual por eso no entiendo ese tema también hay gente que cobró y se llevó plata hay gente que aunque sea pido que ponele que la ganancia no se cobre pero lo que quiero es que aunque sea que cada uno recupere su base lo que puso sí a ver es que ¿me entendés? y hay gente que ya recontra recuperó su base hoy lamentablemente estamos peleando aunque sea por eso vos decís sí ya cobró la base a ver el que empezó desde el principio ha hecho bastante dinero le ha ido bien ha podido comprar cosas sí porque yo creo que hay gente que en 25 puede hablar bien del laburo que hice hay gente que ha llegado lejos es que hay gente que lo hace y ha hecho cosas el tema es que los que último empezamos hace un mes o un mes y pico esos fueron los que los que no llegamos a nada los que nos quedamos sin nada Jimena yo veo la gente y también me imagino vos pero en este lugar en este momento tengo la gente adelante a mí me gustaría que vos digas de qué manera podemos resolver y redondear esto para que esto se termine vos suponés que viniendo 25 de mayo sentándote enfrente de ellos que ellos no te van a hacer nada porque no hay intención de nada bueno yo lo tranquilizo el Rafa porque está ahí lo que pasa que alguien tiene que dar una solución por lo menos la base como dicen ustedes de poder devolverla Jimena dice que ella o voy presa yo no tengo problemas de ir de presentarme el miedo mío es la gente en que actúa a mí ese es el único a ver Jimena no vas a venir y te van a recibir con un asedito en la casa eso te lo puedo garantizar a ver le llevaste la plata las ilusiones las ganas están todos de caras largas anoche a ver sabés cómo me hubiese gustado qué sé yo no sé está en mi casa con mi señora tranquilo ahí como todas las noches no tuvimos que estar en la plaza quemando cubiertas haciendo cosas que que yo siempre vi mal porque siempre lo vi mal a eso te sentís incómodo pero es una es como la manera de que uno tiene de llamar la atención sí lo sé y no es tan bueno hacer cosas con las que uno en este momento puedo decir es que yo también quiero una solución a esto ¿me entendés? yo también quiero una solución a esto yo las únicas pruebas que tengo es o sea él tiene la plata él tiene la plata él sabe muy bien lo que le llevaba yo día por día Jimena entonces y muchas de las chicas muchas de las chicas que trabajaban para mí me acompañaban y todo yo bajaba dejaba la plata y me iba Jimena sí volvé danos una explicación a todos sentate decí nombre de todos y ya arreglamos arreglamos así acá nadie te va a hacer nada lo único que la gente te está pidiendo es que nos dé una solución una buena respuesta no que le sigas echando las culpas tal tal vení presentate da las pruebas que tengas que dar da la cara que ya nadie te va a hacer nada ¿entendés? bueno lo único que necesitamos es que vos vuelvas acá y que hables con nosotros y nos muestre todo bueno sí porque aparte no es solamente gente de 25 que se ha visto perjudicar en esto hay gente de Bragado 9 de Julio Saladillo Bolívar el lunes el lunes gente con nosotros había un hombre que había puesto era de Bragado 200 mil pesos estaba con la mujer embarazada vos te ponés a pensar ¿qué es lo que estaban esperando? está loco está loco a ver por eso ella dice obviamente el miedo dice tengo miedo de ir obviamente que no como dije recién irónicamente no la van a recibir con un asadito y una botellita y vino para brindar la gente tiene mucha bronca porque cuesta mucho generar un mango y que te lo arrebaten así de esa manera no es justo no es justo ya te digo la mujer esa que la plata de la operación ¿me entendés? para la operación de los manos a mí me llamó una señora jubilada gente que ha cobrado el sueldo y lo ha puesto a trabajar por una semana para poder hacerse un manguito más porque lo que cobra no le alcanza y se quedó sin nada sin nada del todo ¿me entendés? sin plata de los alquileres una locura jimena vos viajabas de acá de 25 de mayo ibas a Saladillo o algún lugar a llevar dinero a cambiar algo yo siempre pagaba yo en el momento que le pagaba a la gente muchas veces fui a Saladillo a pagar ¿a pagar? ¿a Saladillo? ¿o había alguien que manejaba la plata con vos? no siempre o sea iba yo a pagarle a la gente o sea ¿vos viajabas? que me trabajaban conseguían la gente yo me encargaba de llevarles el dinero o si no lo mandaba con ellas pero iban cobrando siempre ¿y cuál era tu beneficio? para a ver digamos mi beneficio últimamente o sea de lo que era mi ganancia últimamente yo no vi nada porque me estaban pudiendo las cosas y estaba poniendo mi bolsillo más allá de también del tema del que me robaron que esa plata también era mía tengo un primo el cual se compró el auto gracias a mí que eso también lo quiero dejar en claro acá que se compró el auto gracias a mí y hoy en día lo tengo dado vuelta cuando no le debo nada a él y escuchame una cosa a vos te quedó perdón a vos te quedó él levantó plata de gente que vivía en la parte de la villa gente humilde levantó plata y hoy en día con tal de lavarse las manos también me enseñan a mí Jimena a vos te quedó el auto y te quedó plata tuya ¿no? ¿te quedó el auto por ejemplo? ni me hablé del auto no, el plata no me quedó el auto se lo tengo que entregar a la persona porque fue así el auto o sea yo me lo vendió Santiago a mí el auto el auto se debe todas las cuotas bueno el auto que me querías cambiar a mí por mi auto y poner a trabajar la diferencia vos te das cuenta lo que y vos sabiendo a ver el auto tiene los papeles en los papeles el auto está transferido y lo tiene no sé si puedo nombrar a la persona no a ver a ver a ver yo a lo que voy es a esto ella vos debías tu auto supuestamente Santiago también lo debe al auto y vos a tu auto me lo querías cambiar por el mío y la diferencia ponerla a trabajar así que ¿me entendés? hasta donde te creo yo vos que Santiago la tiene que se la diste a Santiago por ejemplo o sea nos tiene NASA porque él no estaba haciendo la transferencia no puedo decir el nombre pero los tiene NASA el auto o sea debo yo o sea mi nombre le debe a Santiago lo que es la parte del auto bueno Santiago supuestamente lo debe al auto y hay alguien que se lo va a cobrar y él lo tiene que pagar después otra cosa aparecieron personas en tu casa que jamás se habían visto como Raimundo Ramundo no sé como como Corcho se llama que la gente quiere saber ¿qué relación tenías vos con ese tipo? Raimundo fue uno de los que me dijo él no tiene nada que ver en esto Raimundo fue uno de los que me dijo de lo que trabajaba Santiago fuera de quién era esa persona que estaba arriba de Santiago a la cual llevaban plata porque Santiago nunca me lo dijo a mí Miguel Raimundo al contrario me quiso dar una mano y no lo pude ver más después pero él no tiene nada que ver en esto el día que yo estaba sacando las cuentas con la gente estaba tratando de llamar a la gente para ver qué solución podíamos buscar él me estaba ayudando y a decirme mirá esto es así tenés que tratar de manejarlo así pensando que Santiago no me iba a dejar en banda pero él en esto no tiene nada que ver él solamente me dijo me habló de una deuda que tenía Santiago o sea la persona con que le trabajaba Santiago porque hay alguien más arriba que no sé quién es me nombraron a la persona del matadero un tal Ramírez me nombraron a otro no sé a quién se le llevaba a quién iba destinado esa plata a ver Jimena si vos lo venías manejando vos a esto es lo mismo que a ver Adriana Canullán mañana venga y me diga a mí que no sé que jamás hablé en la radio y vengan y te digan no tenés que manejarlo así de esta manera hacé así poné así porque ese día si te descuidás hablábamos más Ramundo que vos en tu casa a ver nosotros vemos como que él te tiraba la data lamentablemente es así decí esto decí aquello decíle que le vas a pagar esto yo estuve dos segundos hablando con él y me dice no vine a darle una mano porque se le complicó dice para ayudarla porque y hoy en día desapareció él desapareció a cambio de qué de chabón qué buena onda que tengo te voy a dar una mano Jimena no sé él también tenía plata conmigo y más todo el mundo tenía plata trabajando él también desapareció Jimena sí también desapareció no se ve a ver no se ve el único que puso la cara por así decirlo es Santiago Cacela pero a ver que yo tampoco le creo a Cacela no le cree es más él no puede decir que yo no le labore a él a ver yo al otro día que vos desapareciste mucha gente me vio la 8, 33, 34 todos los santos días durante dos años llevando plata mucha gente me vio al otro día de que vos desapareciste yo voy a la escuela a buscar a mis hijos a las 5 de la tarde y atrás del auto mío estacionado estaba Ramundo estacionado en un auto sí entonces yo venía caminando con el nene y cuando lo veo así me le vuelvo al toque sí a ver yo le digo loco ¿dónde carajo está Jimena que se desapareció? no sé no sé venía manejando más la plata me dice no lo que tendría que haber hecho ella es haber seguido laburando buscar algunos inversionistas a ver ¿quién va a venir a invertir con Jimena Cabrera? que a ver disculpame pero te conocemos los que nos cagaste nomás cualquier disparate me vino a decir ¿de dónde es el país? de Moreno supuestamente yo tengo entendido que era de acá y ahora ya había estado un tiempo fuera de acá 25 y ahora volvió de vuelta por ahí realmente no tiene nada que ver pero él es el que estaba en la casa de ella ese día y él es el que él es el que sí el que decía decía esto decía aquello hace esto o hace aquello a ver yo no sé quién tiene la culpa acá pero lo único lo único lo único que sabemos como dijo el dicho son todos buenos paisanos pero el poncho no aparece es así es tal cual yo los invito a que se despidan nos tenemos que ir yo estiré el programa por ustedes y para que Jimena pudiera hablar con ustedes porque a mí lo que me interesaba es que hubiese un puente aunque sea para decirse lo que hubieran que decirse les dejo para que le puedan decir a Jimena lo que le quieran pedir y después yo cierro con ella yo ya sé lo que me quieren pedir a él y los entiendo sí que aparezcan ellos quieren su plata cada uno como corresponde sí aparte a ver Jimena yo te lo digo lo que dijiste vos el otro día cuando cuando te entrevistó Adriana la vez anterior voy a trabajar trabajaré toda mi vida devolver en cuota a ver se está hablando de 26 millones de pesos no primero se decían para se decían 7 8 10 15 a nosotros nos llegó un audio de un tipo y te voy a reproducir tal cual lo que lo que escucha el audio el audio que más de uno lo debe haber escuchado hijo de puta un tipo de borronca no sé si lo han escuchado no pero en 6 millones no eso es imposible o sea yo te soy sincera Rafa si fuera 26 millones en este momento no sé tendría no sé una mansión de no sé bueno dice vendí el auto mi señora vendía la moto nos cagaron 26 millones de pesos se llevaron estos hijos de no 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 bueno sean 26 sean 8 a ver yo 26 8 lo que sea el otro día éramos un grupo de no te quiero mentir 20 20 personas 20 y pico estábamos juntos e hicimos una cuentita ahí 20 personas te estoy diciendo se dice que hay que han caído en esto más de 300 personas 20 éramos casi 2 millones de pesos sumamos casi cuánto 2 millones de pesos 2 millones sacando sacando el interés a ver Jimena yo lo entiendo que vos decís sacando el interés pero supuestamente era era plata nuestra sí ponele que no fuera el interés pero por ejemplo hay gente que ha puesto 100 mil pesos de esos 100 mil en efectivo pusieron de esos ¿sabés cuánto hay? no hay 1 o 2 hay muchos y hay gente que ha puesto más plata uno de los chicos de Bragado me decía ciento y pico de mil pesos el que está con nosotros puso 180 mil pesos a ver 700 estás hablando de 3 o 4 personas que tenés medio millón de pesos 3 o 4 por eso Jimena aclara y dice yo voy a hacer lo posible de pagarles a ustedes en cuotas ¿de qué manera? así mismo con 2 millones nada más de los que estábamos anoche nosotros yo creo que ella ni en toda la vida alcanza a pagarnos en cuota a todos nosotros solamente con 2 millones nada más o sea lo único que queremos que aparezca y que nos dé una solución que se siente con nosotros y que dé los nombres que tenga que dar lamentablemente que dé los nombres que tenga que dar tengo que ir con los nombres y las pruebas es así bueno queremos todo porque si no ya no sabemos a quién creerle y a ver obviamente esto a ver yo es muy difícil que le la mayoría debe creer mi señora es una también que en realidad yo estoy peleando por mi señora porque era plata de ella que nos olvidemos lamentablemente es así pero no no queremos a ver vos me decís si la tiene Cacela si la tiene Cacela a la a la plata ya la hizo desaparecer 20 veces a ver tampoco es son 5 5 equipos de Scania ¿me entendés? un millón de pesos millones de pesos es algo que se puede esconder tranquilamente en en cualquier lado si te ponés a pensar hablando de lo físico del billete en tamaño lo podés poner en cualquier lado no son 5 camiones de Scania si realmente la tiene Cacela bueno olvídate está perdida que aparezcas que aparezcas que de la cara que aparezcas que de la cara que nosotros a ver lo que te decía recién es difícil volver a recuperar el dinero pero que que paguen de alguna manera los que tengan que pagar los que tengan que pagar todos y cada uno de los que están atrás tuyo como dice ella ya los las pruebas y nombres yo creo que ya tendría que estar llamando cortando con nosotros y y llamando a la comisaría y te explico las pruebas o sea están en donde era mi casa y no dejan entrar pero yo necesito que dejen entrar Adriana ya sabe de esto porque le pedí si puede entrar o voy yo o no sé para mostrar las pruebas bueno estaría bueno que llames a policía cuando cortes con nosotros y que te vayan a buscar en donde estés y bueno y ellos como policía que te tienen que defender por tu integridad y bueno que te lleven hasta la puerta de tu casa abriles y mostrarles las pruebas si acá yo te digo la verdad estoy escribiendo mirando así en el grupo me dice no puedo creer con la tranquilidad que habla Darío otro chico bragado si yo tampoco estoy descompuesto de los nervios te descompones de los nervios nos arruinó la vida esto nosotros ¿me entiendes? nos arruinó la vida algunos unos pesitos menos algunos unos pesitos menos pero hubo gente que realmente eh invirtió bastante dinero ¿me entiendes? que había tardado mucho tiempo en juntarlo con mucho esfuerzo ¿esto te genera cansancio mental? ¿te desgasta? tras que quedamos secos tenemos que seguir secos igual porque para que esto se siga movilizando tenemos que dejar tiempo de nuestro trabajo también para poder estar con la gente y juntarnos todos como en este momento por ejemplo yo tuve que dejar otras cosas que tenía que hacer para apoyar a mis compañeros también porque la mayoría están laburando y no tienen tiempo de salir mirá me están llegando lo estoy leyendo ahora Lali me está escribiendo Lali Pereira era amiga de ella a mí también me defraudó sin embargo en ningún momento me nombró bueno qué sé yo Lali disculpame te nombré yo ahora pero después mirá Darío de Bragado un chico de Bragado se separó de la mujer por esto lo estoy leyendo ahora se fue a una serie con mi hijo y tiene razón porque no tengo para darle de comer al bebé a ver yo te digo una cosa ese flaco quiere venir y vaciarle un cargador en la cabeza a ver lo digo esto del dolor más grande en serio se tiene que separar de la mujer perder a su propio hijo son cosas que te dan mucha bronca ¿me entiendes? mucha bronca te dan mucha impotencia yo sabía de eso porque me pasaron recién un mensaje que le había mandado a un amigo y ese amigo me lo reenvió a mí yo lo que les quiero decir en principio porque también yo me vi involucrada en esta situación sin tener nada que ver por eso quería que ustedes vinieran que plantearan y que pudieran hablar con Jimena y yo también le pido a Jimena y le he pedido muchas veces que venga yo no creo que nadie la vaya a matar ni se la vayan a comer ni nada pero sentados en una mesa todos juntos si ella quiere con cuidado porque además tampoco la familia tiene la culpa es ella la que tiene que poner la cara vos Jimena lo sabes muy bien lo hemos hablado lo hemos hablado Jimé estás ahí lo hemos hablado y ella se ha puesto a disposición de la justicia ella ha dicho que quiere que la traigan que vengan pero la policía se niega a traerla le dicen que espere que espere y ella quiere venir eso me consta porque me lo ha dicho fuera de micrófono y lo está diciendo ahora lo importante sería que sacaran la documentación la presentaran y le dijeran bueno chicos esto es lo que tengo estas son las personas y después decidan ustedes lo que van a hacer y la plata claro por eso te estoy diciendo que ella venga claro que ella venga y permita que vaya con la policía lo que sea es la documentación que tiene y la presente yo te digo mirá Adriana y con esto no sé si la querés cortarme a Silvana no no la quiero cortar es una cuestión de tiempo yo les doy todo el tiempo voy diciendo lo que van a escribir los chicos en el grupo me arruinó los 15 de mi hija Silvana Flavia 14 mil pesos a un municipal que puso todo el sueldo un chico que traiga a la municipalidad que cagó al propio sobrino del marido que es municipal que vos estás tranquila otro chico Luca la plata del mes del sueldo perdieron del sueldo del mes lo que cobraron se fue lamentablemente se perdió mucho lo único que si no tiene que haber terceros tendría que ella presentarse ir a buscar las pruebas que nadie no voy mando no ella tiene que agarrar todo y presentarse porque hay gente hay nombres que están que se dicen los audios que gente de la policía misma que están metidas entonces yo para mi tranquilidad personalmente me gustaría que ella vaya y que agarre las pruebas que ella las presente que no meta mano nadie que sea que sea ella les agradezco muchísimas gracias a ver yo lo que lo que digo muchos a nosotros en el pueblo nos tildan y por ahí pueden llegar a tener razón disculpad lo que voy a decir que somos unos boludos unos pelotudos para haber puesto a la plata a trabajar así quizá la situación económica que se está viviendo que la plata no alcanza nos llevó a confiar en esto que bueno obviamente todos ven como terminó no sé que se solucione esto rápido están muy enojados están muy embroncados vos te diste cuenta lo que yo te acabo de leer Adriana el esfuerzo que ha hecho la gente para esto mira yo conozco algunos casos otros me voy enterando por lo que me estás diciendo vos o me están diciendo ustedes yo no sabía lo tuyo que perdiste el auto la verdad gracias a Dios no se lo dije no él 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 me sorprende me preocupa y me ocupa yo la verdad que mi intención es que se busque una solución la plata que aparezca y si no aparece la plata que aparezca una respuesta una respuesta obviamente una respuesta a ver que los culpables que están atrás de esto desde ella hasta todos los que tienen atrás que paguen de la manera que tengan que pagar nos gustaría la plata claro es la única manera que tiene Jimena nos está escuchando Jimena es la única manera que vos tenés y yo te lo dije más de una vez y te lo vuelvo a decir ahora al aire es la única manera que vos tenés de poder volver a tu ciudad estar con tu mamá y tu papá tu familia y dar la cara no queda otra si la policía te dice que no bueno lamentablemente vos tenés que venir igual me parece que te van a entender mejor y además es entendible que mucha gente te haya dado la espalda ¿sabés por qué? porque lamentablemente como dice el refrán en la cancha se ven los pingos pero la verdad es que el haberte ido por más que hayas tenido miedo y todo Jimena este te embarró más la situación ¿entendés? así que nada yo los despido a los chicos les agradezco estamos a disposición y vos Jimena también después cuando puedas me llamás hablamos de nuevo no hay nada sacando de esto quiero decir unas palabras antes dale quiero darte antes de cerrar quería que vos cerraras sí bueno yo hoy hablé con ellos y sacando este tema que quiero que haya una solución quiero hablar por las personas que hicieron mucha guita conmigo quiero hablar por todas esas personas ahí por ejemplo Rafa me dijo de un comentario de una amiga que hoy ya no es más mi amiga obvio en su momento le ayudé a crecer hasta lo último ¿me entendés? la plata que ella invirtió la recontra recuperó y hoy me duele que diga eso sacando también a mi primo que el auto lo tiene gracias a mí porque yo lo llevé a comprárselo él arrancó con 55 mil pesos de que vendió una moto y hoy en día lo tengo dado vuelta que en estos momentos que estoy pasando yo y le digo a todos los que están ahí atrás y se me la dieron de amigo más de una vez me doy cuenta quién es quién yo sé que mal o bien voy a tratar de solucionar esto voy a dar las pruebas voy a dar la cara pero a todos ellos el día que pase todo esto el día que yo pueda quedar bien con la gente no los quiero ver nunca más el auto ese auto es plata que me robaron es plata de la gente también está bien Jimena pero lo que vos decís si vamos al caso todo todo lo que uno hace para generar dinero te tiene que tu trabajo invertir en un banco hacer esto es para generar dinero si lo tenés lo ganaste hayas invertido 5 y al mes te llevaste 10 mil es tuyo por algo por algo se hace así de esa manera yo te entiendo Rafa pero en esta situación lo hicieron pero es de ellos todo lo que pido es recuperar yo tratar de recuperar usando las pruebas todo la plata que aunque sea puso la gente ¿me entendés? eso es lo que quiere la gente Jimena recuperar por lo menos la base la base si los intereses sin nada te lo dije ayer si los intereses sin nada empezá de los demás abajo los que menos pusieron y anda subiendo es que con eso estaríamos conformes ¿me entendés? porque hay mucha gente que también me dice no, no yo quiero todo lo que puso ¿me entendés? ¿cómo voy a seguir generando yo sin trabajar? si es el taller una persona me escribió y me dijo que quería la plata con los intereses y que ya se la había vencido si no puede una cosa no puede la otra que por lo menos devuelva como te dicen los chicos acá la base aunque sea lo que pusieron que recupere cada uno lo que pusieron eso eso quieren ellos Jime gracias por haber llamado no, gracias no sé si le quieren decir algo más no, sí, sí ¿le querés decir algo más antes que corte? sí, no, no sé volvé no sé a ver a mí a mí a mí pero que no era mía sí me tomó 10 mil pesos la otra semana anterior sí ¿por qué seguía tomando plata? si ella sabía que se venía todo esto ¿me entendés? jamás sacamos nosotros de lo que pusimos jamás sacamos ni 10 centavos ni 10 centavos sacamos nosotros para poder generar un poquito más generar un poquito más así que ni 10 centavos de toda la plata que pusimos nosotros en mi casa nosotros no mi señora ni 10 centavos tocamos jamás es más le daba la cuenta 10 ponía un poquito más para cerrar un número y hacer un poquito más jamás ni 10 centavos pudimos tocar nosotros como más de uno le pasó Jimena sí después llamame como hace siempre en el momento que puedas y bueno le buscamos la vuelta ¿te parece? sí gracias chicos gracias por haber venido y cuando quieran acatamos gracias a vos Diana qué sé yo no sé malas no estuvo la charla sí no sabés si estuvo bueno no estuvo bueno no sé a ver no hay no hay palabras no hay palabras me entendés no encontrarás solución tampoco es una charla nada más y es volver a repetir lo mismo porque quiere terminar la charla y arrancamos otra vez con lo mismo porque seguimos teniendo ese trago amargo que no te lo sacás más no lo encontramos mucha solución a esto porque o sea cortamos igual y no sabemos si ella va a venir no va a venir va a dar la cara no va a dar la cara va a presentar las pruebas no las va a presentar si está las pruebas cerradas con candado en la casa no te quepa ninguna duda que ya las pruebas no estén más porque suele pasar no quiere limpiar su imagen totalmente por lo que veo porque si no ya lo hubiera dicho desde entrada porque si a mí me pasa esto siendo que nací en 25 me crié y uno no quiere irse de esta ciudad yo creo que le hubieras limpiado tu imagen enseguida y digo no, no, no pará este, este fue este fue este las cosas están acá vamos para acá y doy la cara de frente y no me escondo por más miedo que tenga por más miedo que tenga esconderse porque la policía te apoya y está para eso también a veces repito no estoy del lado de ellos hacen sus cosas bien como hacen sus cosas mal pero en este caso vos levantás el teléfono y ellos están para para protegerte y nadie le iba a pegar si ella está con con policía entonces hubiera acudido a ellos y hacer una pegada no iba a hacer nada exacto así que era lo mínimo que la gente le podía llegar a hacer nosotros te queremos dar gracias por no sé darme este espacio expresar la la angustia la bronca que tenemos yo más que nada quería que que contaran ustedes la parte de ustedes y también que pudieran hablar con ella y decirle las cosas a ella lo más importante lo bueno hubiese sido que ella estuviera sentada acá espero que la próxima pero bueno yo me comprometo a hacer todo lo posible yo no sé cómo hacer para entenderle para que venga tiene miedo y sí es entendible que tenga miedo pero si ella habla y dice quién están detrás de esto adelante un abogado un escribano la policía que le den garantía de que no le va a pasar nada no por la gente sino por lo que está más arriba que no sabemos quiénes son y que manejan mucha plata evidentemente por ahí está por ahí pero ahí está la duda que genera que nosotros sigamos dudando de ella ahí está la duda claro por eso yo digo que venga es porque está muy claro que la culpa es totalmente de ella porque si no das nombre y no lo querés dar o sea o tiene mucho miedo de que alguien de arriba la quiera lastimar si abre la boca yo veo esa opinión de mi parte o realmente esa persona no existe o realmente esa persona no existe y te cargaste el bolsito y te fuiste es simple gracias chicos nosotros nos vamos nos encontramos el lunes después de las ocho y media y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video